Música Carlos Medinaceli por un lado es el gran inventor de la crítica boliviana y eso quiere decir que es el inventor de la literatura boliviana como si la literatura boliviana fuera un objeto más o menos homogéneo antes de él los libros son cosas dispersas que pertenecen a cualquier parte y él dijo esto no, esto es como si hubiera dicho, no lo dijo así esto es una sola literatura, es la literatura boliviana y comenzó a leerla así eso está muy claro en todo su trabajo, en sus ensayos críticos sobre todo pero antes de él sí, Gabriel René Moreno y Ignacio Prudencio Bustillo comenzaron a leer a nuestros autores a ellos por ejemplo les debemos nuestra idea de lo que es el romanticismo en Bolivia pero digamos que ya acercándose a tiempos más modernos etc Don Carlos Medinaceli fue el que se inventó la literatura boliviana al hacer una crítica pertinente a esas producciones pero por otra parte nos dejó una joya que es lo Chascañawi una vida de creación pero en un universo de sacrificio y hasta de miseria que realmente te rompe el corazón como se puede leer en la compilación de las cartas que ha hecho don Mariano Batista Gomuza pidiendo limosna a sus amigos para mí es uno de los grandes creadores que hemos tenido desde la lectura y desde la escritura es la palabra de Luis H. Antezana quien a su vez también destaca como crítico literario pero del tiempo presente y es que Carlos Medinaceli Quintana nacido en Sucre, Bolivia un 30 de enero de 1898 ha proyectado su obra no solamente en el terreno valorativo sino como escritor de novelas como la citada Chascañawi cuya primera edición data de 1947 tiene una segunda novela titulada Adela impresa en 1955 Carlos Medinaceli en su juventud fue un activo miembro del grupo Gesta Bárbara creado en 1918 en Potosí donde se encontró con los hoy célebres Gamaliel Churata, Armando Alba y José Enrique Villana entre otros le tocó a Medinaceli por ejemplo dirigir la revista que se publicó entonces bajo el rótulo precisamente de Gesta Bárbara en cuanto a su labor como estudioso de la literatura boliviana ha dado a luz Medinaceli hasta siete libros tres de ellos son Estudios Críticos de 1938 La Educación del Gusto Estético de 1942 y Páginas de Vida impreso en 1955 también ha publicado obras más ilustrativas como Apuntes sobre el Arte de la Biografía de 1968 En términos del estudioso Juan Siles Guevara con René Moreno, Juan Quirós y alguno más Carlos Medinaceli es una de las figuras más representativas de la crítica literaria boliviana A la crítica neoclásica de René Moreno Medinaceli opone las corrientes críticas vigentes desde principios del siglo XX Carlos Medinaceli Quintana falleció en la ciudad de La Paz el 12 de mayo de 1949 a la edad de 51 años Pasado el tiempo la obra de Medinaceli ha sido motivo de estudio y reflexión por parte de distintos estudiosos Uno de ellos es Mariano Baptista Gumusio autor del libro Atrevámonos a ser bolivianos Vida y epistolario de Carlos Medinaceli Es él quien nos ofrece las siguientes valoraciones Carlos Medinaceli es el mayor crítico que ha tenido Bolivia literario en la primera mitad del siglo XX Él escribió varias obras que afortunadamente fueron rescatadas por el editor Gutentag pero es más conocido por su novela La Chascañawi que le publicó la Fundación Patiño Esta es una novela de costumbres de provincia y refleja la desazón que le produce a un estudiante de derecho volver a su pueblo natal y es un hombre que ha perdido la fe pero que la recupera a través del amor de una muchacha de una bella muchacha que es la Chascañawi que da nombre a la novela que lo pone a trabajar en el campo y él se siente muy a gusto al final creando un hogar y educando a sus hijos de una manera sencilla en el campo en el campo de Camargo donde está situada es una novela clásica de Bolivia figura entre las 10 mejores y le ha dado una justa fama a su autor y le ha dado a la emoción hacia allí a la noche Gracias por ver el video.